Leo, si eres Leo, pues está... Fíjense una cosa extraña. Por ejemplo, el sol está en acuario y antigua... ¡Ay, compañera! Leona, es cierto, aquí mi hijita... Vente, Diana, ya, te quiero mucho, vente. Hay algo curioso en esto. Cuídate de engaños de personas que vencibirgo o amigos jóvenes que tuviste en el pasado porque pueden entorpecer el matrimonio. Sus aguas, te quiero mucho. No, pero ¿cuál matrimonio? No, 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 sí.